Y yo te amo Y yo te amo, te amo, te amo y te lo quiero confesar Porque te amo, te amo, te amo y no lo puedo negar Y yo te amo, te amo, te amo y te lo quiero confesar El mundo entero en Genoids, Dile Yerón Dicen que hay una vida para amar Pero a tu lado siempre quiero estar Dicen que hay una vida para amar Pero no puedo esperar Por siempre yo te voy a amar Quiero dibujar un mundo donde solo seamos tú y yo Quiero ser el dueño de tu corazón Y en la noche se lo voy a hablar de ella Y demostrarte que tú eres mi nena Y tú me lo que siento Si sabes que de tu cuerpo estoy sediento Oh, mírame Quiero enamorarte y hacerte mi mujer Porque te amo, te amo, te amo y no lo puedo negar Y yo te amo, te amo, te amo y te lo quiero confesar Porque te amo, te amo, te amo y no lo puedo negar Y yo te amo, te amo, te amo y te lo quiero confesar Dicen que hay una vida para amar Pero a tu lado siempre quiero estar Dicen que hay una vida para amar Pero no puedo esperar Por siempre yo te voy a amar Te doy mi alma, te doy mi corazón Mi todo, de cualquier modo Yo vivo enamorado de ti Yo vivo ilusionado por ti Mientras pasa el tiempo yo Sigo pensando solo en que Mi sueño al fin se realizó Gracias a Dios que te encontré Y ahora que te encontré No te dejaré ir No sabes cuántas noches de soñar Tú tenerte junto a mí No sabes qué te haría por mí Ven conmigo, déjame sentir feliz Y escribamos un libro De nuestra locura y fantasía No sabes que por ti lo que sea yo haría No tengo el que en el que me diga En fin de mi mundo viajaría Quizás no soy lo que esperabas Pero me enamoré Quizás no soy lo que imaginaba Y tampoco un príncipe Pero no te amo Pero no te dejaré Pero no te dejaré Aunque yo haya nadie en verla Porque te llamo, te amo, te amo Y no lo puedo negar Y yo le llamo tiempo a tiempo y te lo quiero confesar Porque te llamo tiempo a tiempo y no lo puedo negar Y yo le llamo tiempo a tiempo y te lo quiero confesar Oye, con mucha humildad, directamente de Black Music Inc En el Noy, si quiero Es la música J.B. The Producer, directamente desde Chile, junto a Puerto Rico Yerón, cuatro subvenas de Latinoamérica Yerón